muy buenas a todos amigos y amigas de código facilito estamos en el video tutorial número 12 y fíjense que el sitio que estábamos trabajando le he hecho algunas modificaciones no es o que diseño tan deslumbrante que le pusiste pero lo que yo quería hacer era ponerle un poco de css acomodar un poco el html para que ustedes puedan entender con más claridad la diferencia entre el lado de la codificación digamos y el lado del diseño y la verdad que es mejor que ponerme a codificar en el vídeo y por ahí dejar algo más más precario opté por hacer algo que se me ocurre que también no pueden les puede servir a ustedes a pesar de que muchos me van a odiar porque sé que que terminen lo que tengo abierto acá es el ese programa que tantos diseñadores odian que es el dreamweaver este pero la verdad que debo admitir que en esta ocasión me vino al pelo particularmente este estoy usando la versión cs6 que viene con unos templates que son espectaculares fíjense para para esto que les quiero mostrar ahora porque lo único que tuve que hacer obviamente no me tuve este fíjense que no para para este cometido no me tuve que poner a codificar el css de cero ni nada por el estilo no fue tomar este una plantilla que considere que era apropiada ustedes pueden elegir la que ustedes quieran este para aplicar a sus diseños igual mi idea era tratar de hacerle llegar tratar no hacerle llegar este los archivos que estamos viendo acá en el vídeo pero básicamente si tienen el dreamweaver cs6 o cs5 en la parte de archivo nuevo buscar cualquier template que les guste y en base a eso en la parte del código empezar a pasar lo las cosas que habíamos trabajado antes fíjense que acá yo lo único que hice fue este el código viene con con una parte de contenido en otra de footer todo bien bien simple y éste no no trae un css aparte para para juntar ni nada simplemente lo trae arriba el código css y le puse los las variables digamos y el código de template que usa diango se lo puse acá en el código para que ustedes vean cuál es cuál sería digamos la modalidad de trabajo si tuvieran que dar entregarle digamos a un diseñador este su trabajo para que para que para que él haga lo suyo digamos la parte estética no el diseñador simplemente podría dedicar podría dedicarse a trabajar toda la parte visual sin tener que preocuparse por 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 código no y bueno esa es un poco la idea de este paradigma de trabajar con contemplates no así que fíjense qué básicamente el diseño es otra cosa bueno seguimos entonces en el vídeo tutorial número 13 acuérdense que código facilito está en facebook en twitter facebook.com barra código facilito y twitter.com barra código facilito chau chau